Hola, buenos días. Vamos a hacer una ecografía a Amelia, que es la cabrita que va a dar a luz, esperamos que este fin de semana, porque es luna llena y hay un dicho, y nosotros aquí lo hemos visto que se cumple, que si pueden, eligen la luna llena para dar a luz. Lo tenemos todo preparado, ahora vamos a coger a Amelia para poder hacer la ecografía y vamos a ver qué se ve, porque los bebés están a puntito. Ya le ha bajado un poco la barriga, cuando queda poco para que nazcan, le baja la barriga, es como que se colocan mejor los bebés y la estoy viendo ahora, es impresionante. Entonces, vamos a ello. Bueno, os la enseñamos ya el otro día, pero bueno, aquí está la peque, con sus peques que están, mira, esos son sus pequeños, bueno, uno de ellos parece ser, el otro, y bueno, y aquí están Laura y Bea, nuestra súper veterinaria, con el ecógrafo preparado, y vamos para allá. Ya se huele que le toca algo de tema veterinario. Después de la ecografía le cambiarán el... A Bea, es ella, yo creo que ya os acordáis todos, es ella, la cabrita gacela. Porque sé que cambiarlo. Mirad... Uy, que se cae Laura. Cuando tienes fuerza, tienes la fuerza, ¿eh? Mirad que... Estoy floja últimamente. Mirad qué barrigón. Esos son dos bebés que van a nacer, y si nos fijamos vais a ver las pataditas que van dando. Mirad. Esos son sus barrigotos. Jajaja. Tendríamos para allá, ¿no? A ver. Ahora hay que... Imagínate porque tengo que... Aquí me vale, ¿eh? Vale. Ahora hay que ponerla bien para que llegue la sonda, claro, porque si no, no se puede ver nada. La voy a pelar un pelín, pelín, ¿vale? Aquí para verlo mejor. Vamos a ver que los bebés estén bien. Y mirad, vamos a verla... Sin molestarlas mucho, vamos a verla de frente. Es que es impresionante. Eso parece... Eso es un bebé. Bueno, ya no me va a poner mi pieza. ¡Vamos! A ver... Que se ve... A ver... Vamos a ver... Porque ahora está... Vamos a ver estructuras primero... Vale. Vais a ver a los bebés en primicia. Antes de que nazcan. Ahí hay un corazón... No sé si... A ver... Señálalo. Si puedes. Ahora lo digo, espera. Vale. Se mueve, no sé si lo veis justo... Sí, 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 ahí justo. Aquí, ¿vale? Mirad. Si veis eso ahí, justo... Eso es... Eso que se mueve es un corazón. El corazón justo de uno de los bebés. Es el corazón de uno de los bebés. ¿Qué os parece? Está vivo. Contra la frecuencia de caer de acaparador y que no haya estrés fetal. ¿Qué es el estrés fetal? ¿Eh? Cuando... Hay sufrido cuando... No creo. Es cuando normalmente se evalúa cuando hay un problema en el parto o lo que sea. Es cuando las personas, por ejemplo, deciden hacerte una cesárea. Es porque hay estrés fetal. ¡Jubad! Me están pegando unas patadas. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver el... Encontramos... Intento ponerlo para que se vea porque... A ver si veis cómo vibra la imagen y no soy yo. Es... A ver, a ver, a ver, a ver... Esa bolita negra que veis ahí es el estómago de uno de ellos. Esto. Esa bolita negra. Esto de aquí es el estómago de uno de ellos. Y su corazón ahí. Tengo que volver a verlo, pero lo perdido. Un segundo, que voy a echar gel. Un segundito y lo vamos a echar gel. Otra vez. No sé si veis la... A ver, ahora os enseño... Que se vea bien. Ah, mira, la columna vertebral. ¿Veis todo eso? Esto de aquí, esto de aquí es la columna vertebral. Son sus costillitas, todas las tallitas de abajo. Como si llegamos así le vemos que ya no es un ojo. Se está moviendo, no sé si lo veis ahí. Yo no estoy moviendo nada. ¿Son ellos? Todo eso es movimiento de los pequeños. Que lo noto hasta con la mano aquí, de hecho, se la cabecita. No, no, no. Dice... Y si no, lo mismo no sé. Dice una chica... Gracias, porque hoy tengo un examen de ecografía. Pues mira, estate atenta. Y si hay algo que puedes aprender que te pueda venir mejor, si no lo sabías ya, pues mira. Todas esas rayitas que veis, las costillas. Estómago ahí abajo. Esta parte es el estómago. Estómago. Quiero ver el otro, porque solamente estamos viendo a un señor o señora. Y ahí están las otras costillas. Hemos localizado las otras costillas. A ver si conseguimos un árbol para verlo en mi corazón. Es claro, ahí dentro hay que buscarlos, encontrarlos, ¿eh? Y a ver de qué manera están. Y a ver de qué manera están, ¿eh? Sí, sí, ellos están con su madre, sí. Bueno, suma a mí para que veáis. Está rumiando. Oye, no dejes... Estaba rumiando que te he visto. No dejes de rumiar ahora. Ahora va rumiando, ya veréis. Y eso es, buena señal. Eso es de que está tranquila y relajada. Ahora, ahora. Ahora. Muy bien. A ver qué vemos por ahí. A ver qué vemos. Patas. Sí que van a ser terremotos, sí. Pero ella tiene mucha paciencia. Además es muy mayor. Y va a ser la primera vez que pueda estar con ellos. Después de 10 años. Y la habrán hecho parir un montón de veces. No consigo el ángulo para que se vea mejor. Estamos intentando encontrar el ángulo para que se vea mejor. ¿Veis cómo confía en nosotros? Llego con mucho miedo. Sí. Y ya ellos lo saben, que lo aprenden. Que no pasa nada. Estamos para ayudarle. Sí. Oye, ahora está dando el sol. Ayudarles y para protegerlas. Sí. Me hizo un corazoncito moverse bien. ¿Tiene que ser aquí el otro? Es posible, sí, sí. Ahora tengo que... Ahora la hacemos. Queremos ver que el otro también está bien. Porque si no teníamos un... Bueno, tenía ya un problema y teníamos que ayudarla. Bueno, yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar tripada. Sí, está bien. Sí, sí. Es que es muy difícil verlos cuando son tan grandes. Era para darle emoción. La ecografía es... O sea, no puedes diferenciar si esta patita es de uno, la otra del otro. Sí. El corazón es de uno, el corazón es de otro. Sí, las patas corresponden al corazón que está bien. Además se están moviendo ellos. Entonces, no es lo mismo todo el rato. Cada vez que cambian las ondas, cambian las ondas. Exacto. Sin ninguna madre debería ser separada de sus hijos. A ver si lo veo ahí, se ven un montón de cosas. Esa es parte de la placenta. Son como todas las... Se llaman copilerones de la placenta. Es la unión utero-placentaria. Imaginamos un tono y un mauro a ver si consigo a ver. Sí, nosotros esperamos que sea el fin de semana, en realidad. Porque es luna llena y bueno... Pero es muy difícil saberlo. Pero es muy difícil saberlo. Vale, vale. Pero bueno, ya lo veremos. Ha habido veces que se ha cumplido, bastantes veces. Aquí han venido... Oye, te estás tombando encima, ¿eh? Ni me voy a apoyar encima tú y yo. Ahora, ¿le han cambiado para que esté al otro lado? ¡Uy! ¿Qué es eso? Que sea, bueno, se está apoyando también el mío. Sí. Aquí está el otro estornadito. ¿El otro del otro? ¿El segundo? Sí. Pues no sé que se me han cambiado. Es súper rápido. Vamos a escondernos de... Vamos a jugar esconderte. ¿No está aquí? Está escondido aquí entre sus estómagos. Uno no. Dos. Ah, sí. Uno más. Ya son dos. Dos. Lo bueno de hacer ecografías es que sabes exactamente cuántos son. Y nosotros, como ya se la hicimos hace un tiempo... Ahora sería más difícil saberlo, pero había dos. De hecho, arriba se ven unos estómagos y abajo se intuyen otros. Vamos a ver con las costillas de uno y otro no se... Pero ya son grandes, pero ya se tapan. Esto sería uno y eso otro. Lo que pasa es que justo las costillas se tapan uno a otro. No, aquí no hay nada de seco. No, aquí no hay nada de seco. No, aquí no hay nada de seco. Voy a probar ese gel. Ahí se ven con parte de abajo. Como un cuerpito. Ah, mira. Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Que justo al estar debajo de la costilla del otro pierdes definición porque el hueso hace sombra. ¿Vale? Desde el momento hemos estado estupendo. Es uno que está un poquito atrás. Pues de momento va todo bien. De momento están estupendamente estos niños o niñas. O niño y niña. Pues genial. Amelia. ¿Has oído? Se pone rumiando. Se está rumiando, ¿veis? Ahí rumiando. Aún no tienen nombre. Pregunta si es de nombre. Sí, cuando nazcan. Habrá que verles la cara primero. Claro. A ver qué cara tienen. Si son chicos o chicas. Si se parecen a mamá. Si se parecen a papá. O a la tía de ella. Pues para niñanos lo conocemos. Evidentemente, pero yo llego embarazada. No sé si queréis ver eso. Todos esos movimientos de ellos. Ya no estoy moviéndome nada. Todo eso son ellos moviéndose. Dando pataditas y diciendo... Queremos empezar a saltar. Oye... Están reaccionados también a... A cualquier mueble. Y el ecógrafo, sí. ¿No hay que ver esos costillitos de ahí? ¿Veis? Eso es un corazón. Mirad el corazón. Ahora se ve... Un corazoncito. Es un corazón, ¿no? Sí. Ahí tenemos el corazón. Sus costillitas. Además, este corte es muy bonito. Porque se ve luego para atrás del estómago. A ver. Ah, mira. Ahí el corazón. Mirad el lado derecho. Ah, ese es el otro. Sí. Pues ya hemos conseguido localizar el otro corazón. A ver si siguen en el sitio cuando vuelvo a poner a cobrar. Se ha ido corriendo. No, se salen giras también. Aquí tengo que ver. Ok. Que preguntan en inglés. Pero yo en inglés tampoco es muy esto como para pronunciarlo. ¿Están bien? Es de las costillas, ¿no? Sí. Y justo en adelante ahí está el corazón. ¿Veis que costó el pego? Espera, quítame, espera. Vamos a ver el otro corazón. Me he vuelto una experta ya en interpretar ecografías de bebés. No llamaba. ¿Bebé? De buscar bebés. No te vayas a jugar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Se está moviendo. Es como cuando intentan hacerles una foto a una cabrita que siempre aparta en la cara en el último momento. Efectivamente. Efectivamente. A ver. A ver. Ya no está donde está. Se ha ido. A ver. Se ha ido. Está ahí su estómago y su tórax Y el corazón aquí abajo Mira Amelia está mirando ¿Qué miramos a Amelia? ¡Un corazón! Nos movimos, pero bueno Los dos corazoncitos están estupendos Muy bien La segunda no he podido contarla Ahí está, el corazón a la derecha A ver si lo veis Está... Ah, sí, mira Ahora, ahora, ahora Aquí, aquí ¿Lo veis ahí moverse? Es el corazón O sea que está perfectamente Espera, que está muy... Me gusta, comparto Está perfectamente El pequeño Ya se nos ha ido atrás Bueno, ya está Verificado con los dos bordis Bueno Y Bea está ahí muy preocupada Mientras tanto comiendo Solo queda que nazca Y ese es el otro corazón del otro ¿Te vaya todo bien? ¿Lo ves ahí? Sí Sí, ¿no? Sí, eso es ahí ¿Lo veis? Todo se mueve Pum, 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 pum Hombre, yo creo que más o menos se... Se tienen que distribuir de un lado a otro Aunque los dos en un lado no saben Porque los dos en un lado no le da la piel a la pobre Amelia Pues guay Pues... Están bien Es una buena noticia El nacimiento en principio irá sin problema Ellos están sanos Y nada, siempre es una muy buena noticia Está más cargadita Y vamos ahora con el vendaje Así que bueno Como el vendaje ya lo habéis visto un montón de veces Directamente vamos a cortar el vídeo para seguir trabajando Estamos muy emocionados Con... Esperamos a despedirnos Estamos muy emocionados, ¿verdad? Con los dos bebés estupendos Con los dos bebés que van a venir Y despediros que ya les he dicho que vamos a trabajar Vamos a seguir trabajando Que bueno No se puede parar Sí, todas las semanas pues hay que hacer cosas Chequeos veterinarios, cambios de vendajes, etcétera, 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 etcétera Así que un beso Hasta la próxima Y seguimos